¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Y bienvenidos a un nuevo Fight Night at Freddy's en el canal Este juego chicos se llama Jolly 3 y la verdad es que es un juego que me ha llamado mucho la atención desde el inicio, viendo como estaba hecho el animatrónico y tiene una pinta de estar muy pero que muy bien Hay dos capítulos más, esta es la versión 1, o sea este es el chapter 1 pero hay incluso 3 por lo que he podido encontrar por ahí ¿vale? En el caso de que me gusta en el caso de que os guste podríamos jugar el resto de los capítulos de este Jolly 3 y ver que tal están, sin más chicos voy a abrir el primer episodio para que vosotros mismos lo veáis y veamos porque la música ya era así como acojonante vale aquí lo tenemos Jolly 3, con esa lucecita que tiene como ratón ¿vale? súper raro tenemos un story mode, unos extras que no nos dejan darle y después un new game podemos ver como que el fondo ya es raro ¿vale? o sea ya es raro de la leche aquí tenemos como dos puertas en plan de emergencia, me parece como un hospital vamos a darle story mode a ver que nos encontramos continuo game no, no, ni he empezado vamos a darle a new game y veamos que nos, bueno, que nos encontramos en este juego, bueno, 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 bueno wow la verdad es que cada vez los fanmates van mucho más allá ¿eh? ¡Dios! que chula ¿eh? que buena presentación oh Dios mío wow wow Jolly 3 o sea me ha dado un mal rollo ya así del inicio es animatrico con los ojos encendiendo ese tío esto se va a poner si, te puedo escuchar oh, estamos en la oficina vale vale, un control room ¿qué te vas a hacer? vale vale vale, acaba de pasar la noche así como, como raro ¿no? ¡uh! Dios, esto es como parece como la zona del pasillo es este location así a primeras ¿no? y esta música oye, hay aquí vale 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 vale, que hay animatrónicos me está diciendo ¿eh? vale vale vale, sería como aquí ¿no? ¡uló,uló,uló! ¡qué chulo! vale ¡refill! ¡repeil! vale 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 vale, chicos básicamente si se nos rompe tenemos que ir a repair aquí esto se ve que se puede parar madre mía vaya vaya que mala leche que tienen vale si se rompe algún ventilador tenemos que estar reparándolo bueno ¿pero entonces? ok vale vale básicamente si esto se rompe nos vamos pero fuera vale primera noche chicos la primera noche uy que mal rollo la primera noche siempre suele ser bastante tranquilita no podíamos decir voy a intentar pasarla en plan así como chido en plan oye todo guay todo bien vamos a intentar ver un poco las cámaras ¿no? y esto mal rollo tío vale pararon a ningún animatrónico por aquí uy 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 las puertas tío parece como como un hospital abandonado vale se me ha roto se me ha roto se me ha roto un se me ha roto un ventilador estoy reparando estoy reparando ay 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 no 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 repárate repárate ¿qué? no tengo que estar reparando hasta que salte uno ¿no? mamacita mamacita por favor ¿qué acaba de pasar en mi vida? por Dios por Dios me he hecho me he hecho un poco de cacota encima la verdad o sea yo he entendido que el ventilador se puede romper y que la dificultad estaba en que tú no podías saber qué ventilador se había roto ¿no? o sea tú no podías saber en plan se me ha roto este pero de qué manera cliqueas en ese Wanda Wanda está medio está medio complicado pero eso también lo pone lo pone si bien vale no te quiero escuchar no te quiero escuchar amigo quiero ir directamente a ver qué es lo que pasa con los ventiladores ¿vale? porque estamos hablando de que son son 1, 2, 3, 4, 5 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 cuando hay que ir a repaid alguno de ellos se está reparando pero tú no sabes cuál es y lo que me pasa es que cuando me quedo sin gas me muero vale igual el gasapli iba bajando antes lo he visto como muy abajo del todo puede ser tampoco estoy tan seguro igualmente estaba yo mirando tranquilamente mis mis funnies active ok no está claro esto ¿eh? quería mirar también el resto de habitaciones y ya directamente he muerto ¿eh? anda que chulos animatónicos ahí encima tío ok baby estoy un poco así como como tenso ¿sabéis? en plan no sé por dónde me pueden venir los animatrónicos la verdad yo veo por aquí tampoco tengo muchos más utensilios por así decirlo aquí o sea que el juego va a ir básicamente con con el tema del gas tú 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 que me pongo que me pongo ciego voy a largo de repair por si acaso nunca se sabe por ahora todo va bien ok todo está bien suele cuando me meto mucho de esto me vi un colocón de de gasecillo blanco vale se está ahí como cuidado porque uy 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 pone que funnies active está está ahí no sé un poco un poco fuera vamos a reparar a ver si eso sube a ver ¿eso ha subido? no 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 repaid 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 no veo nada no entiendo no entiendo ni madres no entiendo nada yo estoy reparando pero me muero no sé si estoy no puedo no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo por qué me mata a Foxy dios que mal rollo que mal rollo vale pues empiezo muy mal empiezo muy mal sin más chicos espero que os haya gustado mucho este vídeo si vais quejando vuestros focales me hayáis un montón que tenéis me hayáis un montón como twitter instagram y facebook y que me pongáis por favor en los comentarios si os ha gustado este joli intentaré para el próximo vídeo avanzar aunque sea la primera noche que ha sido como una toma de contacto que ojito ojito mariloli ojito que no sabía muy bien como estaba el tema así que sin más chicos os quiero un montazo que nos vemos un razo muy grande y hasta la siguiente fucón ojito Has passed Like a hurricane To my heart To look far away See the lights On the other side I'm going together I hope we will meet there I hope we will meet there